¡Muchas a los dos bailarines! ¡Agracadísimos los dos! ¡Acaricándonos! ¡Que te veas! ¡Que te veas! ¡Que te veas! ¡Ves a la persona! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar el ayer! ¡Vamos a probar! ¡Bailar pegados ¡Es bailar! ¡Vamos a probar! ¡Es bailar! ¿Cómo la está pasando? ¿Bien? ¿Bien? ¿Está grabado de escuchar? En alta música después En partir de un rezo rico Y yo sube por los pies Como antes de usted Porque me da su brillo Baila, despega, no se baila Igual que baila el mar ¿Por qué? Por los perfiles Corazón con corazón En un solo amor Los baila y ven Abraza a ti y vosotros dos Acariciándonos Y el tiempo nos da bien Es prueba nada más Corazón Y vaya a probar Robar el arte de volar A ver, a ver Bailar pegado Es bailar Bailar pegado Es bailar Es bailar Muy bien Gracias Que linda noche Yo que soy apenas lo que puedo Y no he sido descartida Todavía lo que quiero Tengo las consombras Y los vidrios Que me dio la soledad Y asco del vacío Que me dejan Cuando me amanece Que me amanece